A ver, a ver, a ver, hablemos ahora acerca de la definición previa del límite de una función para lo cual yo voy a expresar lo siguiente se sabe que convencionalmente el límite de una función está expresado de esta manera miremos, el límite de una función cuando un valor x tiende a ser x sub 0 la función, el fio de x, nos daría un valor igual a x bueno, esta sería entonces la forma previa de cómo poder expresar el límite de una función pero déjame decirte que el concepto no queda ahí nada que ver esto ocurrirá si y solo si vamos a poner así si y solo si para todo, ojo para todo épsilon mayor que 0 exista vamos a poner por ejemplo un título exista un delta mayor que 0 también o sea, ¿cómo es eso, profesor? lo que pasa es que este límite de la función f de x existirá siempre cuando yo encuentre un épsilon mayor que 0 que determine una vecindad en dicha función de tal manera que para esto existe un reflejo que vendría a ser un delta mayor que 0 que también determinará una vecindad pero obviamente en los valores de x claro, en los valores de x donde obviamente el centro el centro de esa vecindad es x sub 0 y el centro de la vecindad que estamos viendo acá es m claro ah, ya entonces digamos tal que para todo x que pertenezca ojo vamos a poner así que pertenezca al dominio de la función y además y además la diferencia entre x menos x sub 0 así de simple x menos x sub 0 sea mayor y menor mayor y menor que quién, profesor? mayor que 0 y menor que el delta del cual que estuve mencionando entonces si ocurre eso entonces debe suceder que la función f de x menos menos el límite de dicha función eso de ahí debe ser menor que épsilon debe ser menor que épsilon o sea nosotros vamos a decir entonces de acuerdo a esta definición que ya te he mencionado que va a existir el límite de la función de acuerdo a ello si todo épsilon mayor que 0 que yo tome en cuenta debe darte como resultado un delta mayor que 0 o sea este delta debe estar en función obviamente del épsilon tal que para todo x que pertenezca al dominio de la función o sea el x que pertenezca al dominio de la función la diferencia de estos dos o sea la vecindad tiene que ser menor que delta que representa obviamente el radio el radio que el radio con respecto al eje de las abscisas y bueno la diferencia entre f y el límite te daría también un radio menor que un radio que vendría a ser épsilon épsilon sería el radio de la vecindad pero con respecto al eje de las ordenadas entonces eso es lo que vamos a ver nosotros a partir de este concepto yo tengo que llegar a esto y luego relaciono el épsilon con el delta y me doy cuenta que cumple con esta definición por lo tanto diré entonces que el límite si existe o sea está correctamente demostrado y así es como vamos a demostrar nosotros cualquier tipo de límite que tú puedas observar claro que sí lo que vamos a ver Gracias.